Teoría de la evolución según Lamarck Los factores medioambientales variables provocan nuevas necesidades en los organismos Para adaptarse al medio modificado, estos deben modificar el grado de uso de estos órganos y el uso continuado de un órgano produce su crecimiento Ahí la famosa frase, la función crea el órgano y un desuso prolongado provoca su disminución Estas modificaciones se transmiten hereditariamente ¿Os habéis enterado de algo? ¿No? Bien, veamos con un ejemplo La gravedad es un caso típico de factor medioambiental que provoca una nueva necesidad en el organismo ¿Aún no has entendido la teoría? Pues observa cómo surge la visión debido a condiciones adversas que favorecen el desarrollo de nuevos órganos ¡Ajá! ¡Ahí la tenemos! Y ahora viene cuando un desuso prolongado provoca la disminución de los órganos y que estas modificaciones se transmiten hereditariamente Bueno, normalmente casi siempre ¡Gracias! Gracias.